Uuuu a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver por qué es importante utilizar NVM cuando trabajas con Node y muchos proyectos. Y dirás, ¿qué es NVM? NVM es el acrónimo de Node Version Manager. Al final, Node lo que es, es un entorno de desarrollo. Tú trabajas en Node, por ejemplo, para hacer APIs, ¿vale? Ponte. Pero tú trabajas con una versión de Node, de esto de que entras a la página y te da las dos opciones. Le dije, es de normal la LTS porque eres goth y es la versión más estable a largo plazo. Pero claro, si tú trabajas con proyectos más viejos, ¿vale? O proyectos más nuevos y van pasando los años, vas a necesitar cambiar de versión. Y claro, lo primero que se te puede ocurrir es, pues me desinstalo la versión de Node que tengo y me instalo la nueva. Hago un Node-V, veo que es la versión más nueva y la que se acopla a ese proyecto y la utilizo. Porque, ¿qué pasaría si intentara utilizar una versión vieja en...? Es decir, bueno, realmente sería más, ¿qué pasaría si intentara utilizar la versión que yo tengo en un proyecto viejo? Porque en un proyecto nuevo, pues, no pasaría nada. Estarías utilizando una versión desactualizada y no estarías obteniendo al final las últimas características que te puede dar una versión nueva. Pero, a la contraria, lo que podría pasar son incompatibilidades. O sea, si tú tienes una versión de ahora y estás intentando trabajar en un proyecto que tenga la versión de Node 10 y tú estás con la 18, pues, obviamente, vas a tener incompatibilidades con las librerías. Vete tú a saber qué, porque las cosas han cambiado un montón de la 10 a la 18. Entonces, entre medias de todo ese revolú que os he contado, aparece NVM, ¿vale? Para gestionar versiones. Lo que te permite es tener varias versiones instaladas en una misma máquina. Vamos a ver cómo es, vamos a ver qué tan fácil es instalarlo. Vamos a empezar por lo más básico, vamos a abrir una terminal, ¿vale? Y vamos a hacer Node-V para que veáis que actualmente he instalado la versión 21.6.1 y vamos a ver cómo instalar NVM y cómo utilizarlo. Vale, lo primero es que abramos una pestaña de Google, ¿vale? Nos venimos aquí y vamos a buscar NVM para Windows, en mi caso. Si, vale, aquí, si estás utilizando Mac o estás utilizando Linux, simplemente con que pongas NVM, te vayas al repositorio oficial de NVM, te vengas por aquí abajo y, ¿dónde está? Aquí. Con estos comandos de aquí lo instalas. Tienes aquí cur, tienes aquí wjet, ¿vale? Pero si tu caso es como el mío, estás utilizando Windows, ¿vale? Hay un repositorio que es NVM for Windows, ¿no? Por así decirlo, NV barra Windows. Nos vamos a Releases y aquí abajo tenemos la última release para Windows. Nos descargamos el exe, por aquí lo ejecutamos. Sí. Acepto, obviamente, todo para adelante, todo para adelante, sin ningún problema. Te dirá que si quieres meter dentro de NVM la versión actual que tienes de Node, tú dices que sí. Perfecto. Finalizamos, cerramos la terminal, volvemos a abrir la terminal. Hacemos un Node-V para que veamos que seguimos teniendo nuestra versión de Node instalado, no ha pasado nada. Y ahora, si nosotros hacemos un NVM, nos saltaría el help de NVM. También podríamos hacerlo con NVM-H, pero bueno, que sí. Que al final, que sí. Luego tenemos NVM-V, ¿vale? Esa sería la versión actual que tenemos instalada de NVM. NVM y para ver las versiones que tenemos en nuestro sistema actualmente, podemos hacerlo con el comando NVM-List. Actualmente solo tenemos una versión. Bien, ¿cómo instalamos más versiones? Bien, imaginaos que, por ejemplo, queremos instalar la versión 18. Pues lo que haríamos, esto no está enfocándome ni para atrás. Bueno, no pasa nada. Bien, ¿qué haríamos? Haríamos NVM-Install y la versión. En este caso, queremos instalar, imaginaros, la 18.0.0, ¿no? Hacemos NVM-Install y la versión. Hace aquí su proceso de instalación. Y como podemos estar viendo, ya nos está diciendo que con el comando NVM-Use y la versión, cambiamos de versión. Si ahora hacemos NVM-List, lo que podemos estar viendo es que tenemos más de una versión en nuestro sistema. Y para cambiar de versión, es tan simple como poner NVM-Use y la versión. Decimos que sí. Claro que sí. Nos está diciendo que actualmente se está utilizando esta versión, ¿vale? Y si ahora hacemos un Node-V, es la versión de Node que está como en nuestro sistema. Y así de fácil, y así de fácil es instalar NVM, instalar una versión cualquiera y cambiar esa versión. Y esto pues ya nos ahorra esos problemas que tenemos de incompatibilidad y tener que desinstalar Node y volver a instalarlo. Y os voy a hacer el ejemplo. Hay una cosa. Es más, yo lo tenía por ahí. Tenía por ahí porque el otro día estuve probando el Grow By. Aquí, ¿vale? Mirad, 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 mirad. Bien. Por ejemplo, ahora mismo estoy con Node18. ¿Vale? Vamos a abrir esto con el Code. Vale. Bien. Esto en una terminal. Por aquí, ¿dónde estamos? Estamos en Edit. Vamos un segundo a Desktop. Ey, ¿qué ha pasado? Vamos un segundo a Desktop. Y... Bien. Vale. Lo he dicho. Ahora mismo estamos en la versión 18. ¿Qué pasa? Yo lo que estoy utilizando aquí es el método Grow By. El método Grow By está en la nueva especificación de Javascript que en Node está a partir de la versión 21. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo intento ejecutar esto desde la versión 18, me va a dar un error. Efectivamente. Como vamos a ver ahora. Primero, porque... Yo lo decía por el Grow By, pero esto es muy interesante. El Crypto también está dentro... Esta es la instancia de una librería que te permite generar, en este caso, llaves random. O sea, un UID de toda la vida. Lo he dicho. Y este también está a partir de la versión 21 de Node. Entonces, ha saltado por el Crypto, pero por el Grow By también saltaría. O sea, me refiero... Si hago así... Me va a decir... Ah, vale. Que Store is not defined. Vale. Claro, sí. Vale. Vale. Pero como podéis estar viendo, te dice que Grow By no es una función de Object. Bien. Entonces, veamos lo que pasa. Si yo ahora cojo y cambio de versión. Como hemos visto antes, NVM Use y la versión. Jolín. Que me sale mal todo el rato, cada vez que lo digo. Vale. Y si hacemos ahora un Node Index. ¿No se ha actualizado? NVM Use. Is not installed. Ah, vale. Porque la que tengo instalada es la 1.6. ¿Verdad? La 21.6.1. Yo he puesto la 1.6. Sí. Sí. Vale. Ahora sí. Si yo ahora hago un Node Index. Se ejecuta. Bien. Lo que hace el método Grow By es eso. Agrupa por lo que tú le digas. En este caso le estoy diciendo que agrupe por tipo. Hay tres tipos disponibles. Que es fruta, carne y vegetales. Y me los he agrupado por fruta. Aquí lo estáis viendo. Fruta, carne y vegetales. Vale. Y bueno. Así pues veis un ejemplo básico de cómo. De cómo nos puede funcionar en NVM. Así que nada. Espero que os haya gustado el tutorial. Dejad un like. Contad. Suscribiros. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.